Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo lo que Halil Ibrahim Sayan dijo sobre Sla en la entrevista fue sorprendente. Halil Ibrahim Sayan hizo declaraciones sinceras sobre su ex novia y famosa actriz Sla Turkoglu en una entrevista reciente. Sayan, el rostro popular de las pantallas, puso fin a las especulaciones sobre su relación con Sla Turkoglu. En la entrevista, mientras hablaba sobre el lugar de Turkoglu en su vida y sus contribuciones a ella, también expresó los hermosos recuerdos que tuvieron a lo largo de su relación. Las declaraciones, que comenzaron diciendo nunca podré olvidar su contribución a mí, conmovieron y sorprendieron a los fans del dúo. Halil Ibrahim Sayan destacó en la entrevista que su relación con Sla Turkoglu no solo se basa en el amor sino también en una profunda amistad. Sla aportó mucho a mi vida. El tiempo que pasé con ella me dio experiencias muy valiosas. No solo era una amante, sino también una de mis mejores amigas, dijo Sayan, añadiendo que veía a Sla Turkoglu como una parte importante de su vida. Hablando sobre el apoyo mutuo desde el comienzo de su relación, Halil Ibrahim Sayan afirmó que crecieron junto con Sla Turkoglu. Ambas estábamos en diferentes etapas de nuestras carreras y enfrentamos muchas dificultades juntas. Lo más importante que Sla me aportó fue que aprendí a no rendirme ante las dificultades, dijo la actriz, añadiendo que Turkoglu le enseñó la importancia de la determinación y la perseverancia en la vida. Halil Ibrahim Sayan declaró que Sla Turkoglu tuvo una gran participación en el ascenso de su carrera como actor. Pasé momentos difíciles de vez en cuando, pero Sla siempre estuvo a mi lado. Sin su apoyo, habría sido mucho más difícil para mí superar algunas dificultades, dijo Sayan, expresando su gratitud a su exnovia. Halil Ibrahim Sayan, que describió a Sla Turkoglu como una mujer fuerte, también compartió su admiración por su personalidad. Sla es una mujer fuerte y decidida que ha superado todas las dificultades que ha experimentado. Siempre he apreciado este aspecto de ella. Su fuerza y resistencia también me inspiraron, dijo Sayan, elogiando el carácter de Turkoglu. Halil Ibrahim Sayan afirmó que constantemente se enseñan mutuamente cosas nuevas en su relación, hay muchas cosas que aprendí de Sla. Su actitud hacia la vida y su perspectiva de los acontecimientos cambiaron mi perspectiva. Ella también aprendió algunas cosas de mí, así que creo que nos complementamos, llamó la atención sobre su profundidad. Una de las partes más llamativas de la entrevista fueron las declaraciones de Halil Ibrahim Sayan sobre la separación. Incluso si todo va bien, a veces la separación es inevitable. Ambos tuvimos que ir en direcciones diferentes. Pero esto nunca cambió el respeto, y el amor que sentíamos el uno por el otro, dijo Sayan, añadiendo que la separación no rompió completamente el vínculo entre a ellos. Creo que la separación de Sla, y Halil ocurrió físicamente porque sus corazones todavía están conectados el uno con el otro, y pronto tal vez volverán a estar juntos gracias a este vínculo. Halil Ibrahim Sayan enfatizó que los momentos que pasó con Sla Turkoglu siempre serán especiales para él. El tiempo que pasé con él siempre será precioso para mí. Estuvo conmigo durante un período importante de mi vida y este período nunca será olvidado, dijo Sayan, añadiendo que siempre preservará sus recuerdos con su exnovia. Halil Ibrahim Sayan afirmó que Sla Turkoglu está pasando por un período exitoso en su carrera y también dijo que continuará apoyándola. Sla se encuentra ahora en una muy buena posición y ver sus éxitos me hace feliz. Siempre le deseo lo mejor, añadió Sayan, reiterando su confianza en las habilidades de Turkoglu. Halil Ibrahim Sayan, afirmando que ambos continuaron con caminos separados después del final de su relación, mostró una actitud madura al decir, ambos continuamos nuestras vidas en diferentes direcciones. Pero esto no cambia nuestros buenos recuerdos del pasado. Continuemos siempre con nuestros caminos, respetándonos unos a otros. La relación de los dos se mencionó con frecuencia en el mundo de las revistas y sus fans hablaban constantemente de ella. Halil Ibrahim Sayan comentó sobre esta situación, la gente hablaba mucho de nosotros. Sin embargo, siempre tratamos de mantener nuestra vida privada fuera de la vista. Al afirmar que estaba perturbado por las especulaciones sobre su vida privada, el actor enfatizó su cariño por su privacidad. Halil Ibrahim Sayan afirmó que su amistad continúa a pesar de su separación. Ahora existe una amistad entre Sly y yo. Mi respeto y amor por ella continúa a pesar de nuestra separación. Creo que esto es una indicación de cuán fuerte es el vínculo entre nosotros. Halil Ibrahim Sayan afirmó que no se arrepintió durante la entrevista y dijo, nunca me arrepiento de nuestra relación. Al contrario, cada momento que pasé con él fue un proceso de aprendizaje para mí. El actor siente que todo lo que vive es suyo. Dijo que eso lo convirtió en una persona más madura. Halil Ibrahim Sayan también habló sobre el apoyo que les brindaron sus fans durante su relación. Recibimos un gran apoyo de nuestros fans cuando estábamos juntos con Sly. Este apoyo siempre nos dio un impulso moral. Incluso cuando nuestra relación terminó, aprecio la actitud respetuosa de nuestros fans, dijo. Halil Ibrahim Sayan afirmó que entró en un nuevo periodo en su vida después de la separación. Después de separarme de Sly, comencé a remodelarme a mí mismo y a mi vida. Este proceso me enseñó muchas cosas sobre mí mismo. Afirmó que se centró en nuevos proyectos, y abrió una nueva página en su carrera. Halil Ibrahim Sayan también habló sobre posibles relaciones futuras. No estoy pensando en ninguna relación en este momento. No sé lo que me deparará la vida con el tiempo, pero ahora mismo estoy centrado en mi propia carrera y desarrollo personal, dijo, dejando la puerta abierta a las relaciones. Halil Ibrahim Sayan expresó su respeto por Slaturkoglu muchas veces a lo largo de la entrevista. Tengo un respeto infinito por su carácter y sus talentos. Nunca podré olvidar lo que ella ha contribuido a mí y siempre le estaré agradecido. Halil Ibrahim Sayan expresó que tiene sentimientos positivos sobre el pasado de su relación y concluyó sus palabras diciendo, ¿Recuerdo bien nuestro pasado? Mis experiencias con Slah estarán entre los recuerdos más preciosos de mi vida. Al final de la entrevista, Halil Ibrahim Sayan dio breve información sobre sus nuevos proyectos y dijo, pronto estaré en las pantallas con nuevos proyectos. Estoy concentrado en mi carrera y trabajando para ofrecer lo mejor a mis fans. ¿Crees que Halil Isla aparecerán juntos de la mano pronto? Discutamos este tema en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.